Es fría. Pero no voy a estar con eso. No vamos a comer así. Pero, ¿qué te pasa? Pero ¿por qué? No vamos a ir a la casa. No vamos a ir con esa baile. No vamos a ir con esa baile. Esa gorda. Es que yo no puedo bajar a mi mujer. Ella puede ser gorda y todo, pero esa es la que a mí me gusta. Si tú te quieres estar comiendo esta grasita. Yo tengo de todo, mira. La mujer se tiene que ver así, sin mucha teta y con esta nalga. Tú te estás comiendo esta mamá suerte. Tú quieres esa gorda. Pero que no hay ningún problema que yo esté con ella y puedo estar contigo también. Te voy a decir algo. Sí, ma. O la acoge a ella o me elige a mí. Ya. Ahora, tú lo piensas. Te voy a decir esta noche para menos bien. Te voy a decir esta noche. No me tomas descocibe. Te voy a decir esta noche para menos bien. No me tomas descocibe. Hablamos. Guayao, compadre. Mira, mira, pero mira la figura, así como... Mira, pues ella está mancando... Esa tipa, esa tipa, diabla. Esa tipa no tiene moral. Una cuerna era de pinga, mi hermano. No, pero... Y esa casa era de la del tipo y él tiene a su mujer y de todo. Él tiene a su mujer y la gordita, esa memita. Sí. Vamos para allá, vamos para allá. Una cuerna, vamos para allá. Vamos para allá. Ajá. Sí. Que lo es, muchacha. Y así que es una jajaja. Puede estar bajo así. Suélteme en banda. ¿Ustedes me mantienen a mí? No, pero no. ¿Ustedes? ¿Ustedes no saben? No. Tú sí eres fresco. No, no. Tú sí eres traicionera. Una traicionera. Una amiga tuya. Una amiga tuya. ¿Ustedes saben lo que yo bando? No, por calle se la buscan. ¿Y está poniendo... Suélteme en banda, por favor. Ay, traicionera. Hablamos. Traicionera. ¿Qué pasa es hoy? Traicionera. Ay, Dios mío, qué cansada estoy. Voy a amasar con la amiga a mi esposo. Que tiene que estar... Al llegar de trabajar. Ay, Dios mío. Mi esposo tiene que estar trabajando. Pero... Seguro va a venir con hambre. Déjame cocinar algo. Mi amor. Vamos a ver si se fue. More. Vamos a ver si tengo habitación. Papi. Mi amor, ¿y tú? ¿Papá? ¿Cómo estás mi amor? No tiene una bella. Espérate. ¿Qué te pasa mi amor? No. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Cocínate algo? Dame a cocinar algo. Dame a cocinar algo. Dame a ver si. Ok. Mi amor. Yo... Yo... Yo voy a salir. Hace una diligencia. Yo vuelvo a un rato ahí. Mira, vende una bella, ¿viste? Sí, claro. Está bien. Ven acá, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú siempre me das bundas de la boca? Tú siempre me das bundas de la boca. Tú siempre me das bundas de la boca. Por más cansado que tú estuvieras. Te lo de ahorita, mi amor. Eh, vende una bella, ¿viste? Sí, está bien. Ok. Cuídate, mi vida, por ahí. No. Sí. Dios mío. ¿Qué le pasa? ¿A algo le pasa? Porque él no es así. Él siempre me daba mi besito en la boca. Mi cariño. Él está muy seco. No, por eso soy yo. Pero eso es el anduelo. Él me ama. Mi amor. Dime, papi. Ya. Es que... Las cosas no son así. Es que... ¿Cómo son las cosas? Es que yo no puedo dejarla a ella porque... Tú sabes que es mi mujer, ¿me entiendes? Entonces... No puedo, ¿no? Ok. Tú me estás comiendo a mí. Sí. Tú estás para mí y yo estoy para ti. Claro. Y entonces... ¿Pero qué? Porque mira, tú y yo nos vemos dos días a la semana. Y tenemos que estar agachados. Cuando ella viene a trabajar... Tú ve y te. El otro día tuve yo que salía así por atrás porque ella llegó, dime. Casi te encontraba. Y entonces... Así no, porque uno se está arriesgando. Pero si yo la dejo... Si tú te has puesto para mí, tú en verdad me amas. Y tú estás claro que yo a ti te quiero pileta, dime. Pero si yo la dejo, no me voy a estar todos los días. Y tú tienes tu cuenta completa. Está bien, yo voy a... ¿Voy a no? Dime qué es lo que tú vas a hacer. Sí, yo voy a llegar a la casa y la voy a dejar. ¿La voy a dejar? Sí, yo la voy a dejar. Sí, yo la voy a dejar. ¿La voy a dejar? ¿La voy a dejar? Pues si no sabes lo que te espera, chavalito. Güey. Dime, bebé, loca. ¿Y tú? Tranquila. Estaba perdida. Estaba perdida, ¿no? No, en trámite que te doy, ¿qué es lo que es? Trámite, ¿cuidado contigo? No, nada más. ¿Qué fue? Dime, bebé. Un tipo que tengo ahí que está todo. Pero tiene un cazón. Un cazón. Con segundo y de todo. Y tiene cuarto. Y está libre. Y le igual hay. Está libre. Tiene su mujer pero la va a bota por mí. ¿Tú me entiendes? ¿Pero tú estás segura? Tiene su mujer pero la va a bota por mí, lo mandé a bota, lo te entome. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime si está como un teta grasito, una gorda además. Ay, mi madre. Pero si tú estás segura y tú crees que la va a bota por ti. Óyeme. ¿Eh? Óyeme. Te enseño la foto de la casa. Déjame. Que es una vaina, mira. ¿Qué? ¿Pero tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Psss. Y trabaja por lo menos. Porque es que ve si fue la tipa que se la hizo. Trabaja y no va... Claro que sí fue el que la hizo esa casa. ¿Tú estás mal? Ay. Bueno. Ese caso no va a ser mío. ¿Tú crees? ¿Tú estás clara? Que yo no relajo. Claro, no. ¿Dónde yo corto, corto? Si tú crees que va a ser tú y ella. Otra, tú hablamos. ¿Dónde va ahora? Voy a llegar colmado. Tú va para allá, vámonos. ¿Qué pasa? Mi amor, tuve esa actitud tuya que es de Dania. Yo no soy Dania. ¿Por eso te llamas Dania? Pero tú siempre me dices... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, pero dime. Tengo hambre. ¿Está pasando algo entre tú y yo que yo no sé? Tengo hambre. Déjame ponerte agua, estamos saliendo. Mueve, tú mueve, tú mueve. Pero mi amor, tranquilo. Tengo sed. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ya estás comiendo salada. Mi amor, ¿pruegamos salada? Salada y fría. ¿Pero qué es eso? Yo no pongo una comida así. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Te me vas. Te me vas. Pero está bien. Te me vas. Ok, yo no te voy a... No, ok. Te me vas. Yo no te voy a aguantar. Te me vas sin ropa y sin nada. No, yo voy a coger mi ropa. Te me vas, te me vas. Pero déjame coger la ropa. No te voy a caer la ropa. Pero espérate. Que se me quede algo. No, no te voy a caer la ropa. Dejame esa mesa. No te voy a caer la ropa. No te voy a caer la ropa. No te voy a caer la ropa. Pero por favor, me vas. Me vas. Aguante. Ay, mano. Espérate. Espérate que hay problema. Ay, mira, mira, mira. Te lo dije. Ay, Dios mío. Te lo dije. Te lo dije, mandadame. Pero la está sacando de la casa. A mí me daban un arroz al lado y frío. Pero mi amor, ¿por qué tú duraste mucho para llegar? ¿Por qué tú duraste mucho para llegar? Yo no cuesta esa vaina, a ver. Te lo dije. Dime qué es lo que es. Felicitame. ¿Qué está esperando para felicitarme? A mí que dámela. Oye, me le dije que la... Vamos a pasar, vamos a pasar. Pasamos, pasamos. Por favor. Por favor, por favor. Vamos a hablar. Vamos a arreglar las cosas. Por favor, no. Me la agafa también. Mi amor, por favor. Esa agafa ni tuya. Pero ven, ¿por qué tú me la regalaste para mi cumpleaños? Tú no fuiste que la pagaste. Pero tú me la regalaste. Óyeme. Mi amor, por favor. Por favor. No te mejique. Vete. Por favor. Coge vergüenza a ver a los vecinos. Usted es dignidad. Está bien. Rápido, rápido. No va, no va, no va. Ok, ok. No hay que pelear por eso. No va. Usted me miró, estúpida. No te puedo mirar. No, no me puede mirar. Sácalos los ojos. Venga, no me espera, ven. Sácalos los ojos. Oh, olía. Ay Dios. Estoy firmando aquí porque yo sé que esa mujer me ama. Y yo estoy autorizando todo aquí para que esta casa sea de ella. Deja que ella llegue. Ya su tarde ahí. Oye, moni, gracias. Dime mi amor. Estaba firmando aquí. El guardia. Autorizando ya porque esta casa es tuya. Estaba en los papeles de la casa. Esa era la sorpresa que tú me dijiste que viste a ella. Claro, porque nosotros ya estamos juntos. Ya tenemos la casa de nosotros, ya. Por eso que tú sabes que tú eres mío, yo te amo a ti. Firma ahí, que damos cuenta tú que firmes. Firma ahí. Ya, esta casa más es tuya. Pero corriendo. Claro. Estaba en los papeles de esto. Vamos a casa. Ya tú sabes. Pero no, eso es relajando. No hay problema. 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 Felicidad, eh. Felicidad tengo yo. Vamos a ver, vamos a tirar nuestro mueble. Mi mueble. No hay relajado. Yo sé que la casa es tuya. Mi mueble. Mi casa. Mi silla. Mi radio. Todo mío. O esto dice lo contrario. Que es tuyo. Tú sabes lo que dice ahí. Que es tuyo. Yo filmé. Este me va de mi casa. Ya. Te relajo. No aguanto más. Yo no aguanto fingiendo más. Te me va de mi casa. En serio? Ya yo llegué a lo que yo quería. Te me va de mi casa. Párate. O sea, tú me haces dejar a mi mujer. A mí no me importa. No me hable de mujer. Te me va de mi casa. Te me va de mi casa. Te me va de mi casa. Oye, mira, oye, oye, oye. Ya no te vas a hacer para afuera. Díaz, es que te vas a ver. Díaz, es que te vas a ver. Díaz, es que te vas a ver. Usted filmó ya. Oh. Díaz, es que te vas a ver. Afuera. Afuera. En esta casa de nosotros dos. Y tú no puedes hacer nada. Claro, tú puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Tú no tienes casa. No puedes hacer nada. No solo, te vas a ver. Te vas a ver un saludo largo. Gracias.